El objetivo de la rueda de prensa es hablar de la situación en la que se encuentra la revisión del plan general en el Ayuntamiento de Torlavega. Dicha revisión está paralizada desde hace legislaturas y desde el punto de vista del Partido Popular no es una situación aceptable, y más cuando en los 30 meses que hemos podido gobernar en esta legislatura nos hemos esforzado en reconducir la situación y en dar los pasos más complicados para poder volver a la situación ideal, que es que se esté trabajando sobre el plan general en Torlavega y no sobre las quejas del equipo redactor, sobre los pagos, sobre las expectativas que tenían o que alguien les había creado en su momento. La planificación urbanística, como saben, es una competencia que corresponde al Ayuntamiento de Torlavega y a la Administración local en general con el control de las comunidades autónomas. En Torlavega tenemos plan general desde los años 60, el plan que se conocía como Camarero, aunque evidentemente había otras previas planificaciones como las de Piqué Varela del XIX o las grandes avenidas de acceso a la ciudad, pero digamos que un plan general globalmente referido al término municipal es el plan Camarero. En el año 86 se adaptó a la Constitución española y es el plan que tenemos actualmente a la Constitución y a toda la legislación urbanística posterior. Pero ese plan ahora hace aguas desde principios de los años 2000, porque hay una nueva legislación, pero sobre todo porque después de 25 años de aplicación se ve que hay problemas como que no se han desarrollado los grandes planes parciales, no se han desarrollado muchas áreas de intervención y la normativa urbanística también tiene puntos débiles. Por lo tanto, en el caso de Torlavega es urgente tener un plan general. Llevamos desde el año 2004 con este asunto y no hemos llegado a la aprobación inicial. Nosotros, como les decía, al llegar en verano del año 2011 nos encontramos con que no se había llegado a la aprobación inicial y que el equipo redactor no hacía más que quejarse por la situación económica en la que se encontraban y que no se les pagaba y que ellos creían que se les debería pagar más, etc. Bueno, nosotros en una situación dificilísima, que era el gobernar en minoría y con una oposición totalmente desleal, como ha sido el Partido Regionalista y el Partido Socialista, que lo único que han buscado es dar rienda suelta a sus intereses personales y particulares y sus ambiciones para colocarse dentro del partido o colocar a parientes. Y esa es una de las cuestiones que nosotros consideramos que ha sido lo que ha entorpecido el desarrollo del plan general de Torlavega. Nosotros llegamos a finales del año pasado a la rescisión del contrato y cuando ya preparamos un pliego técnico, es decir, el pliego de contratación necesario para contratar al equipo redactor que tiene que redactar el plan general, porque evidentemente los equipos de arquitectos del ayuntamiento no pueden hacerlo. Hay que contratar a un equipo externo, como había anteriormente. Una vez que el equipo que no funcionaba se rescindió el contrato, se hacen las normas, el pliego de contratación para el nuevo equipo. Resulta que es un pliego hecho 100% por los técnicos sin un punto ni una coma puesto por los políticos y eso evidentemente al PRC no le gusta, porque el Partido Regionalista es más que el Partido Regionalista de Cantabria, es el Partido Regionalista de contratación, porque lo único que les preocupan son los pliegos o aquellas cuestiones donde se mueve un duro, porque nosotros en aquellas cuestiones como por ejemplo el plan de movilidad, que es una cuestión 100% política, no les importaba nada y lo han aprobado tal y como lo dejamos el Partido Popular, a pesar de que mucho lo criticaron. Pero siempre que hay un contrato de por medio, el PRC se activa y se ponen a trabajar. Eso consiguió que cuando ya habían empezado la moción de censura, el Partido Socialista actuase a las órdenes de Marcano, que es a las órdenes de quien se puso en el momento de ver la opción de desalojar el Defonso Calderón de la Alcaldía y se sumaron al cargo de paralizar el pliego técnico para sustituirlo por un pliego manoseado por los políticos. Nosotros consideramos que eso es algo que no es aceptable, que no es desde un punto de vista político normal y que además no va a traer nada bueno a Torlavega. Lo que hay que hacer es que el plan general de ordenación urbana de Torlavega sea un plan técnico hecho por los mejores y por eso nosotros, desde el equipo de gobierno presidido por Ildefonso Calderón, quisimos que así fuese y que así se hiciese, que fuese un pliego 100% técnico. Lo que nos encontramos ahora, en abril del año 2014, es el plan parcial, el plan general sin actualizar, el ayuntamiento sin equipo redactor y el expediente que había dejado el equipo de gobierno presidido por Ildefonso Calderón paralizado y sobre la mesa sin que sepamos qué es lo que está haciendo el actual equipo de gobierno. Sabemos por el concejal de urbanismo que va a haber una reunión de portavoces o no sé qué historias han inventado para que no pueda ir Blanca Rosa Gómez Morante, porque como todo aquí gira en torno a los intereses del Partido Socialista y sus problemas internos, pues en vez de hacerlo en una gerencia de urbanismo lo quieren hacer en una junta de portavoces. Bueno, que hagan lo que quieran. Pero lo cierto es que tenemos la sospecha de que quieren cambiar el pliego del plan general. Nosotros no lo vamos a admitir. Es un pliego técnico, un pliego sin manosear por los políticos, que es como tienen que ser los pliegos de contratación en el ayuntamiento de Torlavega. Y nosotros, los intereses que pueda tener el Partido Regionalista o el Partido Socialista por orden del Partido Regionalista nos importan un bledo. Nosotros queremos lo mejor para Torlavega y no vamos a admitir ni una dilación más en este asunto. Hay un pliego técnico que se apruebe tal y como está. Y si no quieren aprobarlo tal y como está, que expliquen claramente cuáles son los cambios que quieren introducir y a qué atienden. Si atienden al servicio público que tienen que prestar como concejales del ayuntamiento o a intereses que no tienen nada que ver con el día a día de la administración local. Así que, ya lo digo, nosotros desde luego no vamos a aceptar ningún cambio en el plan general y lo vamos a aprobar o vamos a esperar a que se apruebe tal y como nosotros lo dejamos. En el fondo tenemos una ligera esperanza de que el PSOE imponga un poco de cordura en esta situación porque vemos que, evidentemente, es el Partido Regionalista quien quiere cambiar las condiciones del contrato a su antojo por sus intereses y que están encontrando dificultades por los propios socios de gobierno que no ven que esto sea admisible. Los socialistas ya lo dijeron hace seis, siete meses, que se haga un pliego técnico y no va a haber ningún problema. Evidentemente, la moción de censura lo trastocó todo y los intereses de Lidia Ruiz Salmón y la ambición desmedida por ocupar la alcaldía de Torla Vega les llevó a aceptar estos cambios. Pero nosotros esperamos que en el fondo haya un poco de cordura. Si no, entenderemos que en este reparto competencial extrañísimo que han hecho los actuales socios de gobierno, pues el urbanismo, que era una de las competencias importantes, nos extrañaba que no fuese a manos del PRC. Pero ya vemos que al final va a haber dos concejales de urbanismo. El concejal de urbanismo, que lleva los asuntos del día a día, como les pasa con el resto de competencias que no son tan lucidas, por decirlo de alguna manera, que son las que ha cargado el PRC por aceptar la alcaldía. Y, por otro lado, la parte del plan general, que es evidentemente que los que se llevan el gato al agua son los regionalistas, que al fin y al cabo era su único interés. En cualquier caso, ya les digo y remato que nosotros no vamos a aceptar ningún cambio en el pliego técnico que se había dejado por parte del anterior equipo de gobierno y que era 100%, como digo, técnico sin estar manoseado por los políticos. Nosotros, como no entendemos nada de lo que hace o deja de hacer el Partido Regionalista, lo único que vemos es que el pliego que habíamos nosotros entregado para su estudio por parte de los grupos municipales, después no fue de su gusto. Nosotros creíamos que se podía aprobar sin problemas, porque el Partido Socialista aparentemente apoyaba al Partido Popular, pero finalmente, como en esa coalición de gobierno quien manda es el Partido Regionalista, pues sus antojos son los que deciden el día a día del gobierno. Y, por lo tanto, no sabemos cuáles son la obcecación del Partido Regionalista por este tema, por estos temas, porque siempre coinciden con las contrataciones, con las… Ya le digo, el día a día, lo que es Torlavega, gobernar y todo eso son, les da igual. Al final hacen lo que dejamos el Partido Popular, lo que ellos criticaban, lo presentan ellos como cosa propia y lo aprueban. Lo hemos visto con las obras, lo hemos visto con todos los asuntos. No hay nada que verdaderamente sea novedoso. Lo único que, en este caso, del plan general vemos, porque no nos engañamos, es que la postura del Partido Regionalista, contraria al pliego que nosotros habíamos presentado en su momento, al final ha triunfado en el equipo de gobierno. No solo actualmente, sino cuando ya se estaba fraguando la moción de censura, porque estaban todavía peleándose con cómo se repartían las competencias, cómo se repartían, bueno, pues todas las prebendas y canonjías que tiene el equipo de gobierno y que se han repartido. Pero, en cualquier caso, nosotros vemos que el Partido Socialista manda muy poco. El resumen de la pregunta que usted hace en esta coalición, el Partido Socialista manda muy poco, por no decir que no manda nada.